¡Para abajo! ¡Para abajo! Es el segundo año que vengo y siempre es como algo así de la merced, como que aunque te le vas haya salido el día antes, siempre es como hay un poco de energía. Y nada, compartes con todo tipo de gente, con tipo de edades, entonces es como algo muy popular. Ha ido bien, parece que no, pero se hace largo al final. El agua, yo como me gusta un pelín fría, me la he encontrado muy bien la verdad, no me ha molestado para nada. En principio siempre es un poco más complicado porque estamos todos muy juntos pero después ha ido muy bien y además el agua estaba bastante limpia, es la primera que hago en el puerto y me ha sorprendido lo limpia que estaba. ¡Para abajo! Ha sido un poco más dura que el año pasado porque no había ninguna corriente el recorrido era por dentro del puerto entonces ha sido un poco complicado ver las bollas por el sol sobre todo pero bueno, ha sido una travesía bastante bonita. Pero al final la segunda vuelta cuando ya todos nos hemos distanciado ha sido una buena prueba donde he podido ya marcar el ritmo y la llegada ha sido ajustada también pero bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!